Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o no de mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de septiembre del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno Leo, vamos a comenzar con los signos astrológicos. Primero tenemos mucha energía de signo Géminis. También tenemos energía de signos de aire, acuario, libra, géminis. Así que es posible que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que tiene uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, sol, luna o ascendente. A ver, estoy viendo una situación, Leo, donde muchos de ustedes quizás no están en contacto en estos momentos con esta persona porque estoy viendo la energía del juicio, y la energía de la torre que me hace sentir que quizás algunos de ustedes terminaron algo con esta persona o cortaron contacto con esta persona o bloquearon directamente a esta persona. No porque falten sentimientos de tu parte o atracción de tu parte hacia esta persona o viceversa. De hecho, creo que con la energía de los enamorados hay una conexión fuerte entre ustedes dos, pero con esta carta de casi algo tengo la sensación de que la razón por la que muchos de ustedes quizás cortaron contacto con esta persona es porque las cosas no avanzaban entre ustedes dos y algunos no querían estar en una situación de casi algo. ¿A qué me refiero? Siento que para algunos de ustedes estaba en una conexión que se estaba sintiendo peligrosamente como algo de amigos con derecho, pero que no estaba avanzando quizás. Tenían tiempo conociéndose o saliendo o como tratándose como si fueran pareja, pero sin serlo. Y creo que muchos de ustedes empezaron a marcarle sanos límites a esta persona y quizás cortaron contacto con esta persona o terminaron la conexión con esta persona justamente porque no querían estar eternamente en un bucle donde la conexión no avanza o esta persona no sabe lo que quiere o esta persona no está segura de si quiere una relación o no quiere una relación. Porque con la energía de los enamorados siento que ustedes dos tienen mucha atracción, mucha química, también como que no sé, son muy compatibles. Y es normal que con estas características te atraiga una persona y quieras estar con esa persona y te plantees un futuro con esa persona, pero puede ser que los dos no estaban en la misma página. Ahora, esta persona, Leo, estoy viendo con la carta de orgullo. No sé si eres tú la persona que tiene orgullo o esta persona en la que estás pensando tiene orgullo, pero uno de los dos no quieren dar su brazo a torcer en esta situación, pero es por un tema de ego en estos momentos más que por otra cosa. Si se echan de menos, o al menos esta persona en la que estás pensando te echa de menos, Leo, y siento que con la energía del ocho de bastos quiere hablar contigo, pero sí, no sé, es como si ahí el orgullo está interfiriendo en la conexión entre los tres dos en estos momentos, Leo. Y es, no siento que muchos de ustedes vayan a recibir contacto de esta persona durante este mes, pero es por un tema de orgullo. Acabo de ver el número 222 o 222. Puede ser que algunos de ustedes han estado viendo este número. Si es así, esto puede ser una confirmación de que este mensaje está dedicado especialmente para ti, Leo. Pero, a ver, lo que te estaba diciendo es que no sé si vaya a haber contacto entre ustedes dos durante el mes de septiembre. Creo que para la mayoría de ustedes dos, pero es por tema de orgullo, Leo. Creo que a esta persona le cuesta dar su brazo a torcer o le cuesta disculparse o quizás le cuesta reconocer que sí siente cosas por ti, aunque tú lo sepas y lo hayas sentido, le cuesta reconocer que siente exactamente lo mismo. Creo que para algunos casos esta persona de repente está tratando de mantener la relación contigo como en una dinámica más superficial, o sea, como si no quisiera avanzar o no quisiera reconocer que sí siente cosas por ti, a pesar de que tú te has dado cuenta de que sí siente lo mismo, pero quizás quiere mantener la situación casual como están hasta ahora y no quiere acomodarte la relación porque quizás al principio conversaron o fijaron términos diferentes, realmente no lo sé, quizás algunos de ustedes salieron con esta persona sabiendo que esta persona no quería nada serio o que no podía estar en una relación en estos momentos y decidieron salir con esta persona en esas condiciones y esta persona no quiere cambiar las condiciones de la conexión en estos momentos aunque hayan sentimientos de las dos partes, ¿no? También puede ser que esta persona sienta que por la forma como ha sido con él o con ella que de repente siente que tú quizás le debes una disculpa o esta persona de repente es simplemente terca y tiene una personalidad en la que no le gusta reconocer cuando se equivocó, no le gusta reconocer que está haciendo las cosas mal pero si tú sabes que estás exigiendo lo justo, Leo, mi recomendación o consejo para ti es que sigas marcándole límites a esta persona, sobre todo si no quieres seguir en una situación de casi algo o si no quieres seguir en una situación de amigos con derechos con esta persona, márcale sanos límites si a esta persona realmente le importas, a esta persona tarde o temprano va a querer buscarte, hablar contigo va a tratar de resolver la situación contigo, pero si esta persona se aleja de forma definitiva, Leo, tómalo como una señal de que esta persona realmente no te convenía y de que no era una persona que realmente estaba dispuesta a ser flexible y a mirar tu punto de vista y a entenderte y querer construir algo contigo sino que quizás simplemente quería disfrutar o seguir disfrutando de la parte física de la conexión contigo sin tener que aportar responsabilidad afectiva, sin tener que aportar constancia sin tener que aportar otros ingredientes que son necesarios en una relación como constancia estar allí para esa persona, apoyar a esa persona y ser responsable y también tener como lealtad en la relación entonces si esta persona no, si esta persona se aleja de forma definitiva tómalo como una señal de que esta persona solo efectivamente, aunque siente una conexión contigo no estaba dispuesto o dispuesta a dar más que lo que te está dando en estos momentos y si no es lo que tú buscas en estos momentos o no te sientes bien con este aspecto únicamente de la conexión, entonces quizás lo mejor es que ustedes dos sigan separados sí siento que puede para algunos de ustedes que reciban contacto no sé si en el mes de septiembre puede ser que se tarde un poquito más de tiempo esta persona en aparecer o de repente ustedes van a contactar a esta persona pero de nuevo, tienes que aclarar qué es lo que quieres tú Leo primero antes de quizás contactar a esta persona ten claro qué es lo que quieres, no intentes convencer a una persona de estar contigo o de perseguir a esa persona o de ganarte la validación de esa persona trata de mantenerte en esta energía de la reina de espadas y si no te sientes bien o esta persona no te hace sentir bien, aléjate porque cuando entramos en esas dinámicas de querer validarnos a través de esa persona o tratar de convencer a esa persona de algo que esa persona no quiere nos arriesgamos a salir mucho más lastimados en la situación y peor aún, a ser utilizados por esa persona porque nota nuestra desesperación nota que haríamos cualquier cosa por estar junto a ella o junto a él y algunas personas pueden sacar provecho de esas circunstancias así que la recomendación es que aunque extrañas a esta persona y aunque quieras a esta persona, esta persona también siente cosas por ti pero no sé, está en una situación de querer cosas distintas en estos momentos o está en una situación de no querer dar su brazo a torcer entonces por eso tienes que tener mucho cuidado con esta persona y con esta situación tener muy claro qué es lo que tú quieres y lo que estás dispuesta a permitir o no permitir en la conexión con esta persona y alejarte si te das cuenta de que esta persona no te trata con respeto o te está tratando de una forma que es deshonesta o que no se alinee con los sentimientos que tienen ambos porque puede que sí haya sentimientos pero ¿de qué vale que haya sentimientos si esta persona en lugar de utilizar esos sentimientos para que los dos estén juntos y se sientan bien está utilizando sus sentimientos para sacar provecho de la situación y que las cosas sean a su manera ¿ok? Entonces reflexiona sobre eso Leo esos son los mensajes que tengo para las personas que están pensando en alguien del signo de Leo vamos a ver a las personas que están solteras o solteros de este signo y si viene alguien en el amor nuevo durante este mes de septiembre o que viene en el amor para las personas del signo de Leo durante este mes de septiembre por favor guías que viene en el amor para Leo en este mes de septiembre tenemos la carta de la reina de copas tenemos la carta del 5 de bastos tenemos la carta de la sacerdotisa tenemos la carta del 8 de bastos tenemos la carta del 10 de pentáculos, la luna tienes un admirador secreto Leo para algunos de ustedes siento que es una persona de tu pasado que quiere regresar pero para algunos de ustedes es una persona que no ha revelado todavía sus sentimientos y creo que es una persona que puede, puede, ya te digo siento que puede estar en una relación con alguien más en estos momentos Leo uff, que fuerte tenemos autoestima y tenemos la energía de propósito a ver Leo la única energía que estoy sintiendo es la de una persona puede ser de un signo, puede ser de signo cáncer esta persona para algunos de ustedes lo único que estoy sintiendo es que esta persona es alguien que nunca te ha dicho lo que siente por ti esta persona siente algo fuerte por ti pero yo lo siento como una energía de admirador secreto en estos momentos tengo la sensación de que esta persona o es alguien que está casada en estos momentos o casado o que tiene pareja en estos momentos porque me sale la energía del 5 de bastos pero irónicamente los guías me están mostrando la energía de la reina de copas y esto me hace sentir que a ti también o te gusta esta persona o tú también sientes algo por esta persona pero creo que entre ustedes dos nunca ha pasado nada y creo que esta persona nunca te ha dicho nada tampoco porque existe esta situación de terceras personas involucradas entonces siento que si esta parte del mensaje no resuena Leo déjalo pasar porque siento que es muy específico no todo el mundo va a saber quién es esta persona porque no todo el mundo le está pasando esta situación es alguien que en estos momentos no te puede decir lo que siente por ti porque hay una situación que le impide hablar contigo pero quiere hablar contigo quiere expresarte cómo se siente es una persona a la que le gustas mucho y con la energía del rey de copas en el fondo del mazo siento que es una persona que siente cosas por ti Leo pero no creo que sea una expareja porque los guías me están diciendo que esta persona nunca te ha dicho lo que siente por ti además es como una relación o no sé, la palabra relación no es lo que quería decir además es como una conexión como clandestina una conexión secreta quizás esta persona nunca le ha dicho a nadie lo que siente por ti lo está manteniendo oculto pero la única confirmación que me están dando los guías es que tú sientes también algo por esta persona pero siento que lo que lo que sienten ustedes dos en estos momentos no puede ser porque hay terceras personas involucradas entonces como tú estás soltera soltero porque estás viendo esta parte de la lectura entiendo que es esta persona quien está en una relación con alguien más y con la energía de propósito y la energía de autoestima Leo siento que hay una razón por la cual ustedes dos se conocieron en estas circunstancias creo que tú estás ayudando a esta persona a reflexionar sobre si se siente todavía cómodo o cómoda en la relación en la que está en estos momentos porque con la energía de autoestima puede ser que esta persona se haya conformado a estar en una relación donde no se siente feliz bueno, ya no se siente feliz o no se siente conectado o ya no ama tanto a esa persona pero siente que no quizás esta persona no tiene suficiente amor propio como para abandonar esa relación y de repente piensa que alguien como tú quizás no le haría caso a esta persona o como que no le corresponderías los sentimientos entonces quizás esta persona se está conformando con quedarse en la situación en la que está aunque no sea feliz pero siento que ustedes dos se conocieron Leo porque tú estás ayudando a esta persona seas consciente de ello o no porque no creo que estés haciendo nada para que esta persona tome estas decisiones o para inspirar a esta persona sino que tu simple existencia y el hecho de que hayas llegado a la vida de esta persona en estas circunstancias tú estás ayudando a esta persona a encontrar la motivación que necesita para dejar la relación en la que está en estos momentos porque siento que esta persona no es feliz en esa situación Leo y creo que de nuevo se estaba conformando con esa situación pero no es feliz tiene tiempo que no es feliz en esa situación y tú con la energía de propósito de nuevo le estás dando una razón no estoy diciendo que esto sea correcto o incorrecto o sea no no quiero juzgar a esta persona sobre si debería hacer las cosas así o no debería hacerlas así simplemente estudiando la energía creo que esta persona si no te hubiese conocido podría seguir perfectamente en esa relación en la que está a día de hoy aunque no se sienta bien pero el hecho de haberte conocido es como que ya punto final o sea como la gota que derramó el vaso y ya siente esta persona como que no o sea definitivamente no quiero estar el resto de mi vida con una persona con la que no me siento bien y además sabiendo que puedo conocer a otra persona o me gustaría estar con otra persona o me atrae a otra persona que es lo que le está pasando contigo con la energía de la reina de copas y la energía de la sacerdotisa puede ser que algunos de ustedes se hayan dado cuenta ya de esto o tengan una sensación de quien puede ser esta persona ya sea que intuitivamente hayan percibido que alguien de tu entorno de repente tiene su atención puesta en ti sobre todo si es una persona que conociste en tu trabajo Leo pero también puede ser que con la energía de la sacerdotisa algunos de ustedes estén recibiendo señales de esta persona como por ejemplo tener sueños con esta persona o de repente estar viendo el nombre de esta persona por todas partes no sé exactamente a qué se refiere esto pero esta es la energía de la persona que tengo que está interesada en ti en estos momentos Leo no creo que en el mes de septiembre esta persona te vaya a confesar lo que siente tampoco creo que vaya a haber contacto entre tú y esta persona necesariamente durante este mes creo que esto es una energía de algo que se está se está trabajando tras bastidores y si a ti también te trae esta persona o también sientes algo por esta persona creo que puede existir la posibilidad de una conexión en el futuro entre ustedes dos pero tendría que solucionarse toda esta situación que tiene esta persona primero para que algo entre ustedes dos se pueda dar de momento esta persona se está conformando con ser como una especie de admiradora o admirador secreto de ti quiere estar contigo le gustas mucho creo que siente algo por ti y seas consciente de ello como le dije estás ayudando a esta persona a salir de la zona del confort dejar a alguien con quien ya no se siente bien atrás y está sirviendo como esa inspiración para que esta persona dé ese paso y se acerque a ti de nuevo no creo que sea en el mes de septiembre puede ser que esta persona le tome un poco más de tiempo pero con la energía del ocho de bastos creo que tarde o temprano esta persona va a intentar tener algún tipo de contacto contigo o comunicación contigo quizás para conversar de estos sentimientos o abrirse a algún tipo de conexión contigo y ver cómo te sientes tú y si le correspondes o si estarías interesada o interesada de que pase algo entre ustedes dos así que bueno Leo estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya dado claridad y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye